Encantados de regresar de la capital de Colombia, Bogotá. Hemos regresado aquí a Girón, Santander, unas vacaciones bien merecidas. Y nos encontramos con esta canción divina, dice casi terroso. Vanessa Martin, Axan, Ricardo, gracias Salas. Dice así... Si es que la encuentro, ¿no? Aquí está. Vamos a hacer un cover acústico. Casi terroso, he llegado dos minutos tarde. Qué caprichoso, está el tiempo que no seca y se crean los ojos. Te revuelvo en este riesgo que me manchas. Porque casi te toco y me tomé la libertad de hacer cometas solo a mi antojo. Cielo los ojos. Cielo los ojos. Cielo los ojos. ¡Ah! Me sabe a poco Que llene de garabatos la libertad Y hacer el loco Y me sabe a poco Toda para aprender lo rojo Tú no me avances cuando me llevas a pasar Porque casi te tocó Y a tu lado Y cuando ella lo mía se ha llenado Nos andamos los dos Y el de ti lo besa mi camiseta Sabes un poco Cómo me gusta que te semees sin pensar Cierro solo Imaginarte mi cuerpo Sabes que al lado de mí Que ves que me contigo Que llévate mejor Que quieres que pierda la cabeza Y luego una vez más Me tiras la luz o el dolor Cierro los ojos Imaginándote en mi cuerpo Sabes que arde de mí Ya me escapé contigo Me lleva lejos Haces que pierda la cabeza Y luego una vez más Me tiras el discurso al suelo Me cuentas tu verdad Me cuentas tu verdad Me cuentas tu verdad Casi te rozo He llegado dos minutos tarde Que caprichoso Está el tiempo que no seca Y se recrean tus ojos Yo me vuelvo en este riesgo Ahí estaba